¡Vaya! ¡Hola Peggy! Hace tiempo que no te veía. Hola Adam. Hola Joss. Oye Peggy, ¿y tu padre? Lo estoy esperando. Esta vez tarda mucho en regresar. Sí, pero él me escribió una carta y me decía en ella que venía hoy. ¿Llevas mucho aguardándolo? Desde temprano. Oh, pero va a llegar hoy. Y lo verán y vendrá antes de que yo cuente hasta cien. ¿Hasta cien? Sin saltar números. Sin dejar fuera ni un solo número. Adiós, tenemos hoy mucho trabajo. Adiós. Hasta la venta, Peggy. Uno, dos, tres. He tomado un atajo por tierras de la Ponderosa. Es decir, si ustedes me dejan pasar. Puede continuar, Dayton. No nos oponemos. Sobre todo hoy que alguien en su casa se levantó muy temprano a aguardarle. Laura, ¿está aguardándome? No la hemos visto. Sin embargo, al pasar vimos a su hija. Le aguarda con mucha ilusión. Vaya, qué sorpresa. Si es así, debo seguir adelante enseguida. No he decepcionado a la niña nunca. No, señor. El caballo lo va a tirar si sigue así. Oh, vamos. No tienes miedo a saltar, ¿verdad? Ahora será más fácil. Ha muerto. Noventa y ocho, noventa y nueve, y cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Noventa y ocho, nueve, diez. Noventa y ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es que es muy pequeña aún, date cuenta Adam, ¿quieres tomar café? ¿O has de ir a la ponderosa ya? Oh, no, puedo ir más tarde Adam, yo me alegro tanto de verte Nadie ha venido a visitarnos desde hace meses No debes hacer esa vida a menudo Ve al pueblo, ve al pueblo ¿Ves, Adam? ¿Ves, Adam? Oh, Peggy, llegas a buena hora, ayúdame a servirle café a Adam Le sugerí a Peggy, a Peggy, que trajera un vaso de leche y nos acompañara mientras tú y yo tomamos café Pero a ella no le gustó la idea Pues esa es una gran idea Peggy trae de la cocina un vaso de leche Que triste era la expresión de su cara cuando salió fuera y se encontró conmigo allí en vez de con su padre Insisto en que debes saberlo Oye, Adam, ella es mi hija Y creo que esto es asunto mío y no tuyo Es verdad, perdona ¡Levántate de ahí! Peggy ¡Que te levantes! ¡No puedes sentarte en ese sillón! ¡Salte! ¡Es de mi papá! Peggy, ¿qué te ocurre ahí? ¡No te vuelvas a sentar ahí! Peggy, cállate ¡No! Discúlpate con él ¡No! Vete a tu cuarto, Peggy ¡Ve enseguida! Adam, lo siento No tiene importancia, Laura Tengo que marcharme ya No sé qué le ocurre a esa niña No lo entiendo Yo lo entiendo La fiesta es el sábado por la noche ¿A qué hora vengo a buscarte? No lo sé todavía Te lo haré saber después Bien Pero no cambies de opinión Te hace falta distraerte ¿Quién es ese? Un viejo amigo de la señora Dayton Adam Cartwright Uno de los Cartwright ¿Son gente importante aquí? Usted no conoce bien esta región, ¿verdad? Los Cartwright prácticamente son dueños de todo Nevada Prácticamente ¿De veras lo son? Y ese hombre es un viejo amigo de ella, ¿eh? Quiero volver al hotel Pero aún no ha visto a la señora Dayton La veré tal vez mañana No Vamos Mamá No me castigues Vete ahora Perdóname, ¿quieres? No lo hagas más Tú no irás a esa fiesta si papá no te lleva ¿Verdad que no? Te dije que él se fue lejos Lejos de todo esto Pero él volverá de nuevo a esta casa ¿No es así? Así, ¿eh? Sé que siempre cumple sus promesas Papá nos quiere Aguardaré a que vuelva, mamá Igual que abuerdas tú Le dijo a Peggy que se fue de viaje No entiendo por qué ha hecho eso Frank murió Bueno En el caso de Laura Es algo difícil de decir Laura es joven aún Y su hija es una niña Tal vez no sea nada fácil Pero ese es el deber de ella Lo sé muy bien, Adam Fui yo quien te dijo a ti Que tu madre murió Fue algo terrible, créelo Comprendo que tiene que serlo Pero si no lo haces, será peor Mientras más tiempo espere Más difícil le será Y más daño le hace a Peggy Tengo que convencerla Tal vez en la fiesta lo logres ¿Te dijo que iba a venir? Sí Ya veremos No ¡Gracias! Ese es tu vestido de fiesta, ¿no? Sí lo es ¿Vas a ir entonces? Sí Irás con Adam Peggy, ¿qué te pasa? Es solo una fiesta La señora Walter se quedará cuidándote mientras yo vengo Pero si no quieres que vaya a la fiesta No iré, hija Haz lo que tú quieras, mamá Ven Ven Eh, quiero otro vaso Pero que... Que no me vea Julio Pues, colócate donde yo estoy, Walter Este sí que es un ponche sabroso ¿Qué tiene? Es una fórmula secreta Por lo visto los Cartwright tienen una fórmula secreta para hacerlo todo Parece que sí Estoy cansada, será la falta de costumbre ¿Quieres salir un rato? Oh, sí Fuera hace más fresco Buena fiesta Sí, ¿dónde se ha metido Joe? Oh, está en la cocina ayudando a Hobson a hacer más ponche No he visto a Adam, ¿dónde está? Adam acaba de salir con Laura Dayton Así son las cosas en esta familia Joe se ha ido a preparar el ponche Adam a distraer a Laura y yo me quedo trabajando Oye, explícame eso ¿Qué trabajo estás haciendo? Bailando, ¿no crees que eso cansa a uno? Estoy rendido Toma un vaso Aquí sé, está mejor Ya lo creo Es único ¿Qué dices? Que no hay aire como el de la Ponderosa Oh, tienes razón Es perfecto La noche entera ha sido algo perfecto Cuánto agradezco que me invitaras a venir ¿Me permite esta pieza? Oh Yo me alegro de que hayas venido Ya ves, todo ha sido agradable Ay, casi no vengo Creí que Peggy no lo entendería No puede oponerse a que tú te diviertas un rato Te lo agradezco, Adam He pasado una noche que nunca olvidaré Laura, ¿es cierto eso? Claro que sí Y se debe tan solo a ti ¿Cómo voy a agradecértelo? Adam, no sigas No pude resistirlo, Laura No es solo tu culpa Fue una locura No te gustó ¿No quieres entender? ¿Qué te ocurre ahora? Adam, yo quiero marcharme Oh, vamos, acuérdate, es temprano No voy a esperar Creo que a Peggy le está pasando algo malo La señora Walter está con ella Lo presiento, Adam Te llevaré entonces Iré por la capa Te dejaré acostar en mi cama Pero prométeme que te dormirás Sí, te lo prometo Ah, qué niña tan buena Volveré enseguida a arroparte Todo está bien Ya le pasó ¿Qué le ocurrió? Tuvo una pesadilla Al menos llegué a tiempo La señora Walter la hubiera tranquilizado No es igual que una madre, Adam Ay, ya veo que no entiendes Es la segunda vez que dices eso Di al fin qué es lo que no entiendo Como pienso Como... Como hago todo lo necesario Para proteger a mi hija Quiero evitar Que ella sufra ¿Comprendes? ¿Y tú crees que al ocultarle que Fran ha muerto Vas a evitarle así sufrimientos? Lo estás haciendo peor ¿Has visto cómo lo adora? No puedo decirle la verdad Lo averiguará algún día Se lo diré Cuando crezca Ahora no Laura Sé que quieres a Peggy Tal vez demasiado Pero solo porque sea una niña No significa que ella no logrará entenderte Aprenderá a aceptar la muerte Y a seguir viviendo Lo sé Cuando niño tuve que hacerlo No puede ser Pero... ¿Por qué no? Calla Basta, Adam Déjame tranquila, por favor Yo entiendo lo que le ocurre a Peggy Pero no entiendo qué es lo que te ocurre a ti No voy a discutir esto ahora Tengo que ir a atender a Peggy Me necesita Pero necesita también saber la realidad de la vida Buenas noches Mamá ¿Quieres acostarte? Mamá ¿El señor Cartwright? Sí, diga ¿Es usted Adam Cartwright? Yo soy ¿Puedo ayudarla? Es posible que sí Espero que lo haga Por eso quiero hablarle A ver, ¿qué le pasa? Le vi con la señora Dayton Me han dicho que son amigos Así que he venido a hablarle con franqueza Disculpe, aún no comprendo Verá, hace poco que yo le di a Frank 900 dólares No es asunto mío eso Está de más que yo vaya a ver a la viuda de él Solo voy a causarle un disgusto muy grande en estos momentos Así Tal vez Laura piense distinto de esto Frank la iba a abandonar a ella Estaba ya harto de sus tonterías Él vino a decírselo aquí Y hacer los arreglos necesarios para llevarse a la niña con nosotros Por eso yo fui quien le prestó ese dinero No creo que Laura le fuera a dejar marchar fácilmente de su casa Creo que sí Ella odiaba a Frank No le importaba su cariño ¿Por qué dice usted eso? Esta carta la escribió Laura En ella dice lo que siente ¿Le gustaría leerla? Quiero recobrar mi dinero Lo demás no me importa si usted lo puede obtener Entonces no voy a ir a visitar a Laura para nada Puede quedarse con la carta Bien Le conseguiré su dinero Gracias Está visto que es usted un caballero ¿Quién te la dio? ¿Una mujer? Así fue Laura ¿Una mujer? Siempre una mujer Hasta les enseñaba mis cartas para que ellas se rieran de mí Bueno Ya todo pasó Ella se fue Y tú tienes la carta ¿La has leído? Sí, Laura Oh Créeme, Adam Lamento que la leyeras Tú has sido bueno conmigo Y lo seré siempre ¿Sabes lo que dice la carta? ¿Al fin averiguaste lo que he querido ocultar? Eso no importa Claro que sí Ya conoces el odio que le tenía Y... ¿Y cuánto deseé su muerte? Yo quise que muriera Y resultó así Laura, eso fue un accidente ¿Por qué te torturas con ello? Yo vi todo cuanto pasó No me importa eso Te juro que desee su muerte Laura, no te sientas culpable Tal vez a un niño le impresione lo ocurrido Al desear que Frank muriera Reaccionaste como cualquier mujer lo hubiera hecho En cuanto averiguó que su esposo no le era fiel No era cosa de ahora Aún no Él fue así todo el tiempo Y me di cuenta Desde el principio Sus frecuentes viajes Eran Escusas Solo excusas Él regresaba siempre Pero no conmigo Con Peggy Para Peggy Él era el mejor padre del mundo Cuando volvía ella era feliz Y ahora no lo tiene Tú no tuviste nada que ver con ello Sufrió un accidente No te tortures así, Laura Una y otra vez desee que muriera Frank Créelo Cuánto he sufrido por su culpa El odio que le tenía era algo horrible Pues ya no hay motivo de seguir odiando Y no tienes motivo de culparte de nada ¿Lo hay? No Creo que no No estás aún segura de ello Es que me ocultas algo No No, nada Yo Tienes razón Ya me siento mejor Bueno Pero tienes que ayudar a Peggy Porque ella te necesita más que nunca Diré la verdad No, eso no Ahora no Estoy muy cansada No sabría cómo hacerlo Frank fue su confidente Yo nunca lo fui No quiero decírselo yo Adam ¿Tú lo harás? No, no Tú tienes que hablarle Oh, Adam Eres bueno conmigo Ayúdame en esto No puedo, Laura Creo que es tu deber decirle la verdad a ella Adam Háblale Háblale Trataré de hacerlo Háblale 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 Vaya ¿De dónde saliste tú? ¿Estás perdido? Me gustas Eres el caballito más lindo que hay Sí que lo eres ¿Es tuyo? Pues es de la Ponderosa Mi mamá no está en casa Lo sé ¿Qué hace él aquí? Se escapó del establo y vino aquí Parece que creyó que tal vez habría una niñita buena guardándole Se siente muy solo en la Ponderosa Hemos decidido buscarle un nuevo dueño Con que si tú estás dispuesta a cuidarlo bien es tuyo Quieres que yo sea amiga tuya, ¿no es verdad? Claro Igual que él Está muy triste y solo No lo ha montado nadie todavía No voy a ser nunca tu amiga Pero puedes ser amiga de él Quiere que una niña lo cuide ¿Por qué estás tan triste? Creerá que no lo quieres No debes pensar eso Me gustas No voy a quererte como a papá nunca, ¿oyes? Oh, ya lo sé Con regalos no sacarás nada Muy bien Pero quédate al menos con este No tienes por qué estar triste ahora Yo te quiero Me gustas mucho y voy a cuidarte muy bien No te preocupes Llévalo de paseo ahora ¿Te gustaría eso? Creo que sí Nunca lo han llevado de paseo antes Bueno Puedo montarme sola ¿Ves? Yo sola No hay duda Eres una experta ¿Hacia dónde vas a ir? Hacia allá Qué coincidencia Voy en esa dirección ¿Puedo acompañarte? Si quieres venir allá tú Vamos Vamos No hay duda No hay duda Está muy gordo Si adelgaza correrá más ligero Tú puedes encargarte de eso ¿Echamos una carrera? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Sabes dónde queda el lago Leffert? Ajá, hacia allá Bueno, ¿lista? Lista Vamos Adam, yo creo que tú me has dejado ganar esa carrera No, la ganaste tú, de veras Corre bien Yo sabía que te gustaría, Peggy Cuando llegue mi papá se llevará una sorpresa Ya lo creo ¿Dónde está él? Se fue de viaje Se marchó de tu casa hace mucho, ¿no? ¿Es bonita esta flor? Sí, lo es Ahora morirá No Ya la verás otra vez aquí en el verano No Eso no es verdad Habrá aquí en su lugar otras flores Pero no van a ser como esta Es verdad, Peggy Nos ocurre eso mismo a nosotros En mi casa nadie podrá nunca sustituir a papá Él vendrá pronto Quiero irme Déjame probar antes ¿Probar qué, Adam? Mi suerte A ver si logro ganar aunque sea una carrera Ya tú ganaste una Ahora me toca a mí, ¿de acuerdo? De acuerdo Pero te apuesto a que perderás Veremos Bueno, ¿listas? Vámonos La carrera no ha terminado No quiero seguir adelante Me doy por vencida Quiero ir a casa Como gustes Vamos, yo iré contigo Ven, Peggy Es por aquí, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no quiero ir por ahí ¿Por qué? No lo sé ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Peggy Tú sabes que tu padre ya nunca va a regresar Tú sabes que está muerto ¿Dónde está Peggy? En su cuarto ¿Qué te dijo? No quiso ni mirarme Se encerró en su cuarto Adam, ¿qué ha ocurrido? Oh, le traje de regalo un caballo del rancho Y salimos a pasear Fuiste muy bueno al regalárselo Pero No puede ser eso lo que la ha puesto así No, no Iba muy contenta conmigo Hasta que vio de lejos La tumba de su padre ¿Que ella vio dónde está enterrado? No se acercó Tuvo miedo Entonces no tuviste la ocasión de decírselo Ella lo sabía ya Se lo dije pero lo sabía, Laura ¿Lo sabía? Pero como estás loco No es posible Lo sabe Huyó de allí porque tiene miedo Le teme a la verdad Tiene miedo porque sabe que su padre está enterrado allí Y ella lo quiere mucho Está confundida porque la otra persona a quien quiere la engaña Ella no me quiere a mí Bueno Eso no es cierto Pero no viene al caso ahora Te necesita Diré la verdad a tu hija, Laura Se lo diré mañana No Es mejor hoy Ahora Es que no sé qué decirle Puedes empezar contándole lo que pasó Si le dices la verdad de todo Sufrirá menos así Si se la digo me odiará Igual que su padre me odió Tenía que odiarme No era feliz a ti Pero Eso no fue culpa de él Fue todo horrible ¿Qué fue tan horrible? Pues Cuanto hice Ahora lo veo al fin Fue una tonta Tal vez con otra hubiera sido distinto Quizás Nos equivocamos los dos No fui feliz con él Me casé siendo muy joven Frank era ya un hombre Y yo temí que se aburriera de mí Era inseguridad mía Ese terror Lo causó todo Viví con él Angustiada Celándolo Le quería tanto Al fin Frank se cansó Entonces Empezaron los disgustos Al ver que se alejó Se lo fui a contar a mi madre Cuando Frank se enteró Se enfureció conmigo Y su crueldad Y su crueldad Fue aumentando Entonces Empezó un calvario Quise hacerle ver Que ya no podía resistir Y Frank se reía Así Yo odiaba su burla Y luego lo odié a él Cuando él venía aquí Esta casa Era un infierno Yo le odiaba Sí Le detesté Comprendo muy bien Que fuera así Laura No No entiendes Yo tuve mucha culpa He debido portarme De otro modo La culpable fui yo Nadie más Ya no pienses en eso Esas cosas a veces ocurren Tienes que olvidarlo todo No fueron culpables Ni él ni tú La vida de casados No tiene nada de fácil Hay muchos factores Que tener en cuenta No supieron arreglar Su problema Los dos En tu caso Frank se fue a olvidar Sus desgracias Y por esa razón Te encerraste en tu odio Si cuando uno es joven Tuviera la experiencia Y sabiduría De los más viejos Sabría que podemos Querer Y aceptar a los otros Con sus defectos Con tolerancia Y cariño Créeme No es fácil Tener comprensión Frank y tú No la tuvieron Pero la culpa fue De los dos No tuya sola ¿De veras Piensas así? ¿Lo dices en serio? Muy en serio He estado tan asustada Tan confundida Y tan Tan sola No hay nada peor Que uno sentirse solo Pero ya no lo estás Laura Si Adam Lo sé ahora Gracias No querías a papá No lo querías Peggy Él va a regresar otra vez Te lo explicaré Si él no viene más Ha sido culpa tuya No quiere volver contigo Peggy No quiero verte más Te odio Escúchame Te odio a ti también Tú fuiste muy mala con él Si ya no viene más Es solo culpa tuya Él no quiere volver contigo Es culpa tuya Y te odio por eso Peggy Peggy Se lo debo decir yo Te odio a ti también Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta 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 y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Peggy Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Tengo que decirte algo importante Cincuenta Cincuenta y uno No vendrá Cincuenta y dos Cincuenta y tres Tu padre murió, hija Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco No sigas aguardándole No vendrá nunca Cincuenta y seis Cincuenta y siete A su hijo, hija Está muerto La enterramos ya Cincuenta y nueve No sigas, Pepe Cincuenta Sesenta y uno Tengo que decirte la verdad Aunque te duela Porque te quiero Sesenta y tres No me oyes Cuarenta y cuatro Cuenta conmigo, cuenta Si contamos él no tardará Sesenta y cinco Pepe Sesenta y seis Sesenta y siete Ha muerto, créelo Sesenta y nueve Setenta Ya basta Anda, cuenta tú Si las dos contamos Regresará Setenta y uno Setenta y dos Pepe Setenta y tres Setenta y cuatro Setenta y cinco Setenta y seis Setenta y siete Setenta y ocho No, mamá Setenta y nueve No, no sigas No va a venir otra vez Nunca Oh, calla Yo sé, mamá Lo sé No cuentes Te quiero, mamá Amor mío No, mamá Oh, madre Oh, madre Oh, madre Oh, madre Oh, madre Hola Laura Hola Adam Es temprano Lo cual quiere decir que no estás lista Vamos Peggy Adam nos llevará a comer al campo Buenos días Peggy Buenos días Adam Qué vestido más bonito Es nuevo Bueno tengo que darme prisa Vamos regresaremos enseguida Te gustaría ir a una fiesta de café y leche No vamos a hacerlo planeado De acuerdo No 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 Gracias por ver el video.